¿Qué tal? Su amigo y servidor, Mariano Barba, somos El Espectador. Mariano, una gran reacción del público y este público es no común, porque hay representantes y hay artistas. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, contento y agradecido porque, bueno, pues estamos empezando a entrar ya a otro terreno. Aquí hay más gente que está enfocada a la música pop. Lo mío regional mexicano es, bueno, y todo nomás el regional. Hacemos muchas cosas, pero me gusta la versatilidad. Y pues agradecidos de que nos den el espacio para que puedan escuchar el arte que han sucedido. ¿Cuál es el sentir de un artista que siempre busca el éxito cuando ya lo encuentra, como en tu caso? Pues yo pienso que el éxito yo nunca lo he buscado. ¿Cuánta gente me conoce o no? Yo el éxito lo he encontrado en el agradecimiento. Agradezco estar vivo y pienso que desde el momento de respirar ya tenemos éxito, ¿no? Entonces, lo demás comió como una fiesta y como, no sé, un pasatiempo hermoso mientras estamos aquí.